El pasado 18 de enero, Telemundo sorprendió a sus seguidores, pues ya reveló a nuevos participantes que se suman a esta cuarta edición. La noticia se dio a conocer durante la invasión de la Casa de los Famosos, donde la jefa confirmó el nombre de cinco personalidades del entretenimiento que se unen a esta cuarta edición. Es de resaltar que la invasión de la Casa de los Famosos fue la dinámica con la que anunciaron a los participantes del reality. Entre estos nuevos cinco participantes que se unen a la competencia están el deportista e influencer Roby Mora, quien junto con Leslie Gallardo y Fernando Lozada serán los representantes Shorts en esta edición. Recordemos que Yamane, Luis Potro Caballero, Brenda Zambrano, Anaí, José Rodríguez ya participaron en ediciones anteriores de la Casa. Otra de las habitantes confirmadas durante la invasión de la Casa fue la española Cristina Porta, quien es periodista y publicista. Sin duda, estas personalidades prometen aportar su carisma y talento a la dinámica del reality. Se suma a las celebridades ya confirmadas previamente y entre ellas recordemos que se encuentra Lupillo Rivera, quien no solo aseguró tener varias estrategias para conquistar al público, sino que también dejó en claro que no permitirá ser llevado a la eliminación sin dar batalla. Su rivalidad ya está en marcha, ya que Alfredo Adame, otro de los confirmados promete ser un contendiente fuerte en la competencia. Además de Lupillo y Alfredo, el elenco de la Casa de los Famosos se completa con un listado de personalidades que prometen brindar diversión y entretenimiento, entre los cuales podemos mencionar a Maripilli Rivera, José Reyes, Gregorio Pernia, Alana Literas, Ariadna Gutiérrez, Mariana González, Carlos Gómez, Tali, García, La Divaza, Sofí Durand, La Bronca y La Bebeshita.